Un total de 23 compatriotas que retornaron al país luego de vivir en el exterior recibieron aportes del gobierno nacional a través del programa de apoyo a repatriados emprendedores en el Palacio de Gobierno con presencia del presidente Mario Abdo. El ministro Edgar Ruiz Torres expresó a los compatriotas que no están solos en este sueño que han anhelado al haber emigrado a otro país en busca de un futuro mejor y retornar nuevamente a su nación. Pero hoy, señor presidente, preciados compatriotas, ustedes vienen a marcar una diferencia. Ustedes retornaron a nuestro país y ustedes están en busca de la oportunidad para poder emprender su sueño, como les decía. Hoy queremos darle oportunidades, queremos darle una herramienta para que ese proyecto que la mayoría de ustedes ya está encaminado y alguno de ustedes está empezando, pueda darle esa fuerza que necesita. Mencionaron que en estos tres meses de gestión han recorrido las cabeceras departamentales descentralizando los servicios de la Secretaría de Repatriados a fin de llegar a más compatriotas. Les felicito, les doy las gracias por haber también trabajado con nosotros en estos últimos tres meses. Les pido que sigamos articulando el trabajo en forma conjunta, vamos a estar acompañándoles, vamos a seguir construyendo un Paraguay mejor, un Paraguay de la gente. Muchísimas gracias. La asistencia financiera complementaria que otorga la institución supera los 337 millones de guaraníes, mientras que la inversión propia realizada por los emprendedores ronda los mil millones. Gracias. 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 Gracias.